¿Qué tal? Aquí comienza Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial con Paola Rueda y Juan Carlos Yepes. En nuestra sección Se rompe el techo de cristal tendrá a una mujer empresaria de una gran compañía española, se trata de Atrevia y ella es Nuria Vilanova. Acompañamos una misión de empresarios de Perú que visitaron compañías colombianas y vamos a ver qué encontraron. Estaremos con Joana Prieto, ella nos contará sobre una comunidad de mujeres que vienen trabajando todo el tema de acceso a las tecnologías. Y en Momento Tecno veremos las tendencias en materia de tecnología móvil de la mano de un experto de Huawei. Estos son los contenidos que tenemos para ustedes hoy en Negocios. Quédense con nosotros la próxima media hora. Las misiones empresariales como estrategia de desarrollo de las empresas hoy por hoy están tomando un auge bastante importante en nuestro medio. Y lo importante de estas experiencias es que aportan el conocimiento, la interacción con otras experiencias en otros ámbitos, en industrias similares, que permiten que las empresas vayan teniendo visiones diferentes para su desarrollo y para su crecimiento en el ámbito en el que se mueven. Bueno, para tener una buena misión empresarial definitivamente es importante una buena coordinación con nosotros a los actores principales que van a interlacionar en ese contexto previamente para ya poder interactuar de la mejor manera y lograr los resultados y objetivos que te has planteado desde el momento uno. La planeación es muy importante porque finalmente lo interesante va a ser que consigas como planeación, como esa misión, los resultados que te planteaste. Actualmente en un contexto tan competitivo, tan globalizado y en la gestión humana tiene un reto importante, no solamente en mi país sino a nivel mundial, es importante conocer todos los contextos y todas las experiencias que se puedan dar, no solo en el país sino y en otros lugares. Por otro lado, apuntando a lo que dije primero, a la globalización, es importante conocer otras culturas, ya que cada vez más profesionales van yendo de país en país y es importante en ese contexto conocer cómo se maneja esa interculturalidad para gestionarla de la mejor manera. Estamos seguros que solo mejorando el talento podremos hacer una empresa más grande día a día. Y en nuestra opinión es muy importante conocer casos egipciosos. Por eso que hoy estamos en la Pontificia Universidad Bolivariana y hemos empezado a mirar justamente una serie de investigaciones y casos donde han venido aplicando lo que en las aulas se enseña. Ya en determinado momento ya no es suficiente con que sea uno un buen ingeniero, un buen arquitecto, un buen contador. Tiene que saber desarrollar habilidades blandas, habilidades soft, saber cómo comunicarse con las personas, saber cómo tratar a los colaboradores, saber cómo comunicar un reporte, saber cómo motivar a la gente. Este tipo de experiencias no solamente apunta al tema de la productividad, sino también algo muy importante que nosotros hacemos énfasis es en el desarrollo de las personas, como el capital más importante de las organizaciones. En la medida en que las personas puedan hacer crecer ese acervo cultural, en el creacer empresarial, van teniendo más oportunidades para ser propositivos, para ser proactivos y para alinearse definitivamente con las organizaciones y con el plan estratégico. Por eso recomendamos definitivamente en todas las organizaciones las misiones empresariales como una de las buenas prácticas que se deben implementar en las empresas. Y hoy en nuestra sección Se Rompe el Techo de Cristal, tengo el placer de presentarles a Johanna Prieto. Ella es la persona, CEO, presidente de Geek Girls Latam, una entidad que se dedica a minimizar esa brecha que existe de la mujer en el mundo digital, en el mundo de la tecnología. Pues Johanna, bienvenida a Negocios, qué bueno tenerla acá y sobre todo saber que esa iniciativa ya cumple cinco años, ¿no? Sí, Paola, muchas gracias por la invitación. Sí, Geek Girls ya cumple cinco añitos de haberse creado como comunidad. Hoy en día ya estamos constituidos como una corporación, una organización sin ánimo de lupo que está buscando, como bien lo decías, cerrar esa brecha que hay de la participación de las mujeres en la industria tecnológica, desde el uso de la apropiación, pero sobre todo desde la creación de tecnología. Y para hacer ese trabajo de apropiación, de generación de tecnología, ¿cuáles han sido esos ejes o herramientas que les permiten hoy estar cerrando esa brecha? Un eje de inspiración, donde buscamos a través de diferentes eventos visibilizar a mujeres líderes de la industria, pero que sirvan de role models, que inspiren a otras mujeres que quieren llegar también lejos, que quieren llegar a ser alguien dentro de la industria y aportar. Está un eje que se llama el de empoderamiento, hacemos transferencia de conocimiento y es como levantamos un mapa de habilidades de las mujeres de la comunidad y cada una de estas mujeres con su talento le aporta a otras y le transfiere ese conocimiento. Son eventos además que también llamamos Tech Labs, donde enseñamos a mujeres a trabajar con tecnología y a crear tecnología. Y nuestro eje de conexión, buscamos cerrar esa brecha que hay de las mujeres que se forman, pero que no tienen posibilidades de desarrollarse profesionalmente dentro de la industria. Entonces tenemos aliados públicos, privados, donde estas mujeres puedan ir a desarrollarse, a crecer y claro, ¿por qué no romper esos techos de cristal que existen dentro de la industria tecnológica? Hasta ahora habían estado en casco urbano, en las grandes ciudades, pero quizás ese querer ampliar el alcance, está hablando de comunidades no favorecidas y realmente llegar a todo el universo. ¿Cómo van en esa propuesta? Pues mira Paola, algo muy importante que nos dimos también cuenta es que la tecnología ni conoce género ni tampoco estrato social. Hay personas desde estratos muy bajos hasta los muy altos que no conocen la tecnología, no la han apropiado y mucho menos hacen creación. Entonces el proyecto al convertirse ahora en corporación sin ánimo de lucro está buscando llegar a poblaciones vulnerables, a poblaciones de estratos menos favorecidos, en los que empecemos a cerrar las barreras de entrada que hay con niñas y adolescentes. Y tuve el gran placer de ser invitada al foro Women Working for the World, organizado por la Juanfe. Allí compartí con muchas personas, entre ellas con Nuria Vilanova, la española de la gran compañía Atrevia. Con ella conversé sobre mujer y empresa, equidad de género. La situación es desigual según el país. Yo creo que Colombia está reconocido como un ejemplo de país donde la mujer se ha integrado a nivel laboral y ha ocupado primeros cargos directivos y en España llevamos ya unos años en los que hay un avance espectacular en lo que es la presencia de mujeres y el asumir responsabilidades a primer nivel. Nos queda un poquito en el mundo de las empresas públicas y la presencia de mujeres en directorios y consejos. Ahí estamos avanzando pero apenas llegamos todavía a un 17% cerca de la media europea que desafortunadamente todavía es baja también y está en un 19%. Bueno, yo creo que el lenguaje en cliente es un punto más, pero creo que lo importante es que existan políticas y que esas políticas se midan. Lo que provoca el cambio al final es la medición. Cuando se promovió una ley que decía que las empresas debían tener un 33% de mujeres en juntas y que si no lo hacían debían explicarlo, a partir de ese momento se empezó a medir y a partir de ese momento cada año aumenta el porcentaje de mujeres en juntas. Existen otros programas como por ejemplo el certificado de empresa familiarmente responsable. Nosotros acabamos de recibir la certificación que ayuda a poder compatibilizar vida personal, vida profesional con mucha exigencia, con mucha ambición, pero también vida familiar. Son todos estos programas, incluidos los del lenguaje, los que al final ayudan a que haya un cambio. Pero es importante medir, es importante las certificaciones y es importante que la sociedad reconozca el esfuerzo y premia a las compañías que hacen ese esfuerzo. Yo fundé la compañía Atrevia en el mundo de la comunicación a los 23 años, al acabar la universidad. Hoy tenemos oficinas propias en 14 países con 320 empleados. Y esto ha sido un poco lo que nos ha acompañado, basado, repito, en nuestros inicios. Unos inicios en los que sabíamos que había que aprenderlo todo y en ello seguimos intentando aprender para ayudar a las empresas a ser más innovadoras en la comunicación, que al final es lo que hoy marca la diferencia. ¿Cuáles son los temas que nos inquietan a los usuarios de la telefonía móvil y qué están haciendo los grandes fabricantes al respecto? Esa es una pregunta que se la trasladamos a Ricardo Triana, gerente de Producto de Huawei. Ricardo, bienvenido a Negocios en tu Mundo. Vamos a hablar sobre esas tendencias que vemos en los teléfonos móviles que anteriormente, hace muchos años, se utilizaban sobre todo para hablar, pero ahora es para una cantidad de cosas y eso va por allá al final en la lista. Las tendencias generales ahorita de la industria de la telefonía móvil están enfocadas a tener celulares que sean mucho más rápidos, que tengan muchas más capacidades de memoria y a prestar beneficios ya casi como a nivel de un equipo de cómputo que es portátil y que tiene la ventaja de la ubicuidad y precisamente de poderse conectar a internet y a las redes todo el tiempo. Ricardo, vamos a hablar de un tema que es absolutamente vital cuando uno utiliza un teléfono celular, porque yo creo que a muchos nos ha pasado que de pronto en la tarde o a veces de mediodía ya la batería está completamente agotada. Claro, ahí tenemos en realidad dos retos. No solamente que las capacidades de la batería sean más grandes, sino también hacer que la batería sea cada vez más pequeña en tamaño. Es decir, que teniendo la misma capacidad en términos de miliamperios, hora, que es como se miden las baterías, nosotros podamos meter una batería que sea más pequeña cada vez para que los teléfonos no crezcan innecesariamente y sean teléfonos cómodos al cargar. Hablemos del tema de la fotografía, porque estoy seguro que muchos usuarios toman la decisión de inclusive qué celular comprar justamente por la fotografía. Claro, precisamente en algún momento de la industria las cámaras estaban evolucionando a tener más cantidad de megapíxeles, digamos que a tener una mayor resolución, que es en lo que se traduce finalmente esa mayor cantidad de megapíxeles. Pero con el tiempo ha evolucionado un poco lo que estamos haciendo y, por ejemplo, ya hay muchos celulares en el mercado que tienen doble cámara. Incluso compañías como la nuestra han hecho ciertas alianzas con fabricantes grandes de cámaras para poder hacer que las cámaras sean de mejor calidad, tener lentes de mejor calidad y también a nivel de software poder lograr que las fotografías, por ejemplo, de la doble cámara, una cámara sea blanco y negro, la otra color. La cámara blanco y negro tiene un beneficio y es que como no tiene los filtros Bayer, que son los que dan el color, permite entonces capturar una mayor cantidad de luz y se fusionan las dos fotografías que se toman al mismo instante para poder tener una fotografía con mucha más información de luz, bordes mucho más detallados, imagen más nítida. Claro. Ricardo, otro dolor de cabeza que estamos expuestos los usuarios de teléfonos móviles es el que tiene que ver con que el equipo se ponga lento, puede ser que tenga muchas aplicaciones, está sobrecargado, tiene que ver con procesamiento, ¿qué hacer ahí? El uso inteligente de la memoria también hace la diferencia. Entonces, se han involucrado en los teléfonos nuevas tecnologías de acceso para lectura y escritura, la organización de los archivos dentro de la memoria para que sea de una forma más secuencial y no que para leer un archivo, digamos que tenga que leerse una posición de memoria y luego más adelante y luego otra, eso toma tiempo. Entonces, los sistemas operativos también de los teléfonos se han creado para que sean mucho más eficientes en el manejo y la distribución de los archivos en memoria. Cuando nos sentamos a conversar con las compañías del tema de la tecnología, algunas de las cosas que hacemos es no hablamos de la tecnología en sí, sino hablamos de lo que la tecnología hace para las compañías, como por ejemplo el uso de las herramientas de productividad, los archivos de texto, las hojas electrónicas, los archivos de presentaciones, el correo electrónico, que ya es de uso común en todos los empleados de una organización. Cuando nos sentamos a hablar de ese tema con los clientes y cómo hacer ese movimiento de esos temas a soluciones en la nube, hablamos de las personas sobre la ubicuidad de los empleados. Y vemos ejemplos de la vida real. Miramos a aquel empleado que puede tener un trabajo móvil donde el 60%, 70% de su día a día está en la calle y cómo esa persona puede tener acceso al correo, a los documentos compartidos, a las tecnologías de esas herramientas desde cualquier browser o cualquier conexión a internet. Siguiendo con el tema de la tecnología aplicada a la realidad de las compañías, hablamos de un segundo tema, que es el tema de los equipos de cómputo o las herramientas que la gente usa en su escritorio, computadores o portátiles y similares. Ahí también encontramos que hay algunas tendencias que vale la pena revisar con los clientes. Primero, hay tendencias de qué tipo de elemento deben tener las personas acorde con su trabajo. Entonces, no es decir es portátil o es equipo de cómputo, sino es portátil y qué tipo de portátil es, acorde con lo que la gente hace. O es equipo de escritorio, miramos qué tipo de escritorio es. O cosas un poco más avanzadas. También nos encontramos que las personas tienen en su día a día que utilizar herramientas de productividad pesadas, herramientas de desarrollo, herramientas gráficas. Entonces, como equipos de cómputo llamados workstations o máquinas para trabajo más pesado, ya no es un producto que está escondido por allá en el departamento de diseño o ya está por allá en un área que toda la vida ha trabajado con ella, sino que también ya puede ser parte de la realidad de los escritorios de las personas, independiente que sean o no móviles. Entonces, ya workstations en las manos de los empleados de las compañías para hacer productividad de verdad eficiente, sí es una realidad. Y aún más cuando esas tecnologías pueden llegar a las manos de los empleados y a la compañía para su disfrute sin tener que comprarlos, como muchas veces se hace, sino pagando esa tecnología como servicio. Un tema, o un tercer tema de conversación alrededor de las tecnologías aplicadas a la realidad de las compañías, es el tema de la problemática alrededor de la impresión. Oímos todos los días que nos dicen imprima menos, consuma menos papel, mientras menos papel utilicemos, más apoyamos el tema verde en el planeta. Pero no solamente un tema ecológico, eso es muy importante, también un tema económico alrededor de eso. Hoy, digamos que no hace sentido o empieza a perder sentido que las compañías sigan comprando equipos de impresión, sino que más bien tengan un servicio de impresión donde una organización llegue a donde esas compañías pongan toda esa batería de impresoras diseñadas o analizadas acorde con lo que las compañías de verdad hacen y que las compañías paguen por esto simplemente por la cantidad de impresiones efectivas que se hacen. Hola, somos Integrales Vive, una empresa familiar dedicada a la comercialización y producción de panes, tortas y galletas integrales ricos en fibra y cereales. Nosotros como familia siempre nos hemos preocupado por alimentarnos bien, por hacer deporte, hemos sido una familia muy deportista y saludable y nos gusta tener una alimentación balanceada. Es por eso que nos permite identificar nuestro estilo de vida con la realidad de Integrales Vive y así poder, sobre todo, llegarle a un público afín a esta. La toma de decisiones en Integrales Vive la hacemos nosotros tres. Somos nosotros tres los encargados de sentarnos, discutir los pros y los contras de los nuevos proyectos que tenemos, de visionar la empresa. También tenemos en cuenta a nuestros empleados, a la hora de tomar decisiones que giren en torno a los productos, nuevas referencias, ingredientes, todo lo que pueda ayudarnos a sentirnos un equipo compacto. Las empresas, cuando iniciamos, necesitamos de una gran vitrina para podernos darnos a conocer, para que la gente nos identifique y quedemos en sus mentes grabadas como una marca saludable, que confíen en nosotros y nos reconozcan en cualquier lugar. Y para poder estar en contacto con todos nuestros consumidores implica tener una amplia red de distribución. En eso estamos comprometidos. Aspiramos para el año 2019 tener cuatro puntos propios de venta en donde podamos brindar a todos nuestros consumidores una experiencia que pueda asistir con su familia, con sus parejas, con sus amigos y disfrutar de una tarde. Insight es una empresa desarrolladora de tecnología para el sector de la construcción y centramos nuestros desarrollos en el Internet de las Cosas. Internet de las Cosas consiste en darle conectividad a cualquier objeto a Internet. La red IoT Colombia o Red de Internet de las Cosas Colombia es una red de trabajo colaborativo que vincula empresas privadas y entidades públicas y lo que busca es dar oportunidades para el desarrollo de productos y prestación de servicios en torno al Internet de las Cosas. Insight, a través de la red IoT Colombia, busca dar acceso tecnológico no solamente a las clases altas, sino a todas las personas en general. Por ejemplo, con su proyecto Viviendas Inteligentes para Todos, estamos proyectando para los próximos tres años la construcción de 15.000 unidades de viviendas inteligentes con las cuales vamos a poder dar acceso tecnológico y apropiación tecnológica a personas de estratos 1, 2 y 3. A hoy, Insight me ha dado la oportunidad de entender que en Colombia sí es posible desarrollar tecnología y que en realidad las barreras que tenemos para realizar desarrollos de productos que compitan a nivel internacional son más mentales que técnicas. Un mensaje que le quiero dar a todos los emprendedores es que sí se puede que confíen en sus capacidades y adicionalmente otro consejo que quiero darles el día de hoy es que se fijen en las líneas de desarrollo económico que el gobierno tiene planteadas para el país porque de esta forma pueden contar con los recursos del gobierno para apoyar sus emprendimientos. Y para despedirlos invitamos a que nos sigan en la fanpage de Facebook Negocios en TM donde diariamente estamos publicando información y videos de entrevistas anteriores. La invitación es a suscribirse a nuestro canal de YouTube Negocios en TM y de esta forma recibir cada una de las alertas de esos nuevos videos que estamos subiendo a este canal que ya va por encima de los 47 mil suscriptores. Y en Twitter los esperamos en nuestras cuentas arroba negocios en TM y en las personales arroba paola rueda lópez y arroba juancarlo ye. Un placer como siempre estar compartiendo estos temas que esperamos aporten al mundo empresarial. Nos vemos la próxima semana. do Gracias por ver el video.